Buenas, soy Silvio Maferra, cantor de Cerebro de Mono, acá presentando esta canción. Una canción llena de verdades, del grupo de Ramírez, es una historia que le podría pasar a cualquiera de nosotros. El cartero. Con la vianda, se le preman a su mujer. Toma café, caliente y cargado para abrir bien los ojos, que también arma el recorrido para una nueva aventura. ¡Solga a su bolso y dura el pedal, el cartero está! Voy a estirar las horas, pasa mi noticia, llega su revista, porque usted está. El sol pega bien suerte y calienta las miradas, y el cartero se cancela. Para eso hay cuatro grados, ese enemigo que se debe enfrentar. El cartero. 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 Aguanta el cartero, caquea un poco más Estás tú a mí en la rueda, disfruta un poco de amor Aguanta el cartero, caquea un poco más Y espera a tus hijos, a tus mujeres, a los hermanos ¡Ay, la imábala! ¡Ay, la imábala! ¡Ay, la imábala! ¡Ay, la imábala! ¡Ay, la imábala!